Sientan bases para solucionar la problemática de la colonia Félix González Canto. Esta mañana se llevó a cabo en el Palacio Municipal una reunión entre el secretario del Estado Luis González Flores, el director de Infovir Pedro Flota y la delegada en la isla, y por otro lado el grupo de 12 representantes de posesionarios de la colonia Félix González Canto. Ahí Roger Champech, uno de los representantes de los posesionarios, dijo que ya con la presencia del secretario del Estado es visible la voluntad del gobierno para solucionar este tema y asimismo dijo están ellos para darle término. Efectivamente, tuvimos una reunión hace unos minutos con el secretario de gobierno, el arquitecto Luis Flores, estuvo presente también el director del Infovir, el señor Pedro Flota, la delegada y otras autoridades municipales. Esta reunión se debió al acuerdo que estamos llevando para llegar a una buena solución con el problema que tenemos en los predios. El gobierno ha demostrado que está en buena disposición para tener una pronta solución, que sea favorable tanto para el gobierno como para nosotros como posesionarios. Pues en este caso estamos haciendo valer nosotros nuestros documentos y ellos ya los están tomando en cuenta, ya es un paso muy importante. Queremos la garantía legal de nuestros terrenos, ellos también están dispuestos a darlo y vamos por buen camino. Esperemos que este tipo de negociaciones se resuelvan lo más pronto posible, ya que el gobierno está accediendo de una manera muy favorable. Champech agregó que la postura de los posesionarios es la misma y así lo plantearon durante esta primera reunión, aunque dijo también si hay flexibilidad, ya que el gobierno quiere negociar el restar metros de algunos de sus terrenos, pero está por definirse que se daría a cambio. Asimismo, agregó que les están garantizando que todos los posesionarios con un lote en esa colonia no serán afectados. Ellos están manejando uno de los planteamientos, es un nuevo proyecto, modificar de alguna manera el proyecto para no perjudicarnos tanto. Y sí, efectivamente, estamos conscientes nosotros de que podemos ceder un poco de acuerdo a nuestras posibilidades, sin que la afectación sea demasiado. Finalmente dijo que aún falta otra reunión más para aterrizar los acuerdos, la cual esperan ceder en la siguiente semana, ya que en esa se les deberá mostrar el nuevo proyecto donde estarán definidas las medidas de sus predios. Entramos, no cuatro, entramos cerca de 10, 12 personas, porque nosotros manejamos todo de la manera más transparente. Y la gente que está afuera está en espera de las resoluciones o de los acuerdos que se tomen. El gobierno del estado, a través del secretario de Gobernación, les garantiza que todo posesionario, quien cuente con los documentos que le acredite como legal posesionario, le será respetado su lote. Es una garantía que el gobierno da. Pues esperemos que no sean muchas más el gobierno, de acuerdo al tiempo que ellos manejan, esperemos que sea en pocos días la resolución final de esto. ¿Será en la próxima? ¿Esperan que en la próxima día les den la resolución? Estamos manejando fechas cortas, probablemente sea la próxima semana. En este caso, pues vamos a esperar también el tiempo prudente y lo que haya que hacer, lo necesario, vamos a hacerlo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. Gracias.